Así quedó este inmueble ubicado en la calle 48 luego de un voraz incendio que se presentó en las últimas horas. La emergencia consumió toda la casa. La verdad es que eran como las 11 y 10 de la noche, nosotros estábamos durmiendo y nos tocaron fuerte la puerta porque había un incendio en la casa de al lado. Un vecino se dio cuenta que la casa estaba en llamas, donde el señor no nos llame, no nos diga nada a nosotros, pero la verdad es que hasta de pronto nos hubiéramos podido morir en ese incendio. Una vela que dejaron encendida al parecer fue la causa de la conflagración. Ella todas las noches prendía una velita y se iba a pedir. Entonces cuando llegaron los bomberos y la policía, porque también llegó la policía, le preguntaron que ella llega es cuando ya ha pasado el incendio. Ella inclusive no está ni ahí. Le preguntan que si ella prendía velita y digo que sí, que apenas había prendido una sola. Acostumbraba a prender hasta tres. Este incendio afectó también un inmueble vecino, casa por donde los bomberos, según la víctima, tuvieron que atacar también la conflagración. Sí nos afectó a nosotros, gracias a Dios, pues no fue vidas, pero sí nos afectaron dos dormitorios, que nos toca hacer prácticamente cambios, arreglos. Y mira que esto es algo que tiene que pasar para que las autoridades le pongan como algo de atención a las cosas que pasan. Por fortuna, este incendio solo dejó daños materiales.